¿Qué onda? Soy Fercho Barca y todos los sábados voy a estar contigo aquí en The Black Society. ¿Qué puedo decir de la Navidad? Es una de mis hechos favoritas. Uno, porque veo a toda mi familia. Dos, la comida. Tres, veo a mis amigos que estudian y trabajan en otros lados de la República Mexicana. Tres, cuatro, las posadas. Y cinco, el tendón de la ciudad de Chipacito. ¿Qué puedo decir acerca de lo bueno y lo malo de la Navidad? Lo bueno, la unión familiar y los miles de regalos que te dan. Bueno, no miles, pero sí te dan regalos. Aunque algunos no te gusten, pero te dan regalos. La comida. Comes en exceso, pero qué delicia de comida. Lo único malo también de la Navidad es de que tomas en extremo y haces cosas que quedan grabadas para la posteridad. Le quiero agradecer a la persona o personas que nos hayan escogido para estar en The Black Society. Créanme que no se van a arrepentir. Somos seis personas que estamos bien, bien locos, la verdad. Creo que ese fue uno de mis mejores regalos de este año, conocer a ustedes cinco. Y pues nos pueden visitar. Allá abajo están, abajo de los otros canales están todos nuestros canales personales para que chequen todos nuestros videos. Les recuerdo que regresamos el 3 de enero porque nos vamos todos de vacaciones. Entonces estén viendo el canal y muchas gracias a las personas que nos apoyaron en este gran pequeño futuro plan. Y les deseo una extrema Feliz Navidad y un excelente Próspero Año Nuevo. Diviértanse, cuídense y recuerden que si tomas, no manejes. O si vas a tomar, no uses tu carro o... O sea, yo no choqué. O sea, me chocaron. ¿Quién chocó con usted? Pues un carro. Yo soy Fer Chabarca. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Paz. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.